y muy buenas a todos carnalitos bienvenidos a un capítulo más para lo que viene siendo esta serie de tutoriales que venimos haciendo cada semana una disculpa de antemano por no haber subido vídeos anteriormente pero este ya estamos aquí de vuelta y pues a darle no y en esta ocasión les voy a enseñar a cómo entrar a este encontrar este diamantes de manera muy fácil y rápida para lo que viene siendo minecraft y no lo he probado para su viva craft pero si lo pruebo lo dejaré en la descripción y ahí ya sabrán si funciona o no así que pues bueno empezamos a acabar hasta que lleguemos a la belt rock y este como les digo no una disculpa enorme por no haber podido subir vídeos lo que pasa es que fue toda una odisea lo que me pasó porque primero este vean ahorita tengo en dificultad pasiva para que los mods no me no me ataque y no me la hagan de ya todos no para que ya no me compliquen la vida por eso me traje la palita para quitar toda esta gravilla que también es un desastre estarla quitando con el pico y como ven ya llegamos a la belt rock y solo subimos 10 de piedra ponemos 10 de piedra así que déjenme ponerlas y aquí está ya estamos en 10 de piedra y nos podemos acabar hacia el lugar que ustedes quieran se supone que esta es la capa donde se encuentran casi todos los minerales así que ustedes se pueden aminar como locos hacia el lugar que quieran en dirección así como voy yo y este les van a aparecer lo que viene siendo todo lo todo el logro así que por eso me traje la palita porque donde hay tierra se encuentra bastante bastante oro o hasta bastante diamante y mientras digo les sigo contando todo lo que me pasó en primera no me podía yo se formatió mi teléfono y no no podía yo la serie de que tenemos la del desolado se borró totalmente toda la serie y este también estoy usando este vídeo para decirles que si lo puedo la voy a retomar pero todo lo que habíamos avanzado lo voy a tomar del creativo lo voy a hacer igual como estaba no voy a agarrar nada solo voy a hacer las construcciones del creativo y este y ya lo pasaré a survival y volveré a grabar la serie de survival porque se formatió el teléfono y se me borró todo 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 así que esa fue una y luego ya llevaba yo tres días tratando de grabar y no me grababa nada los vídeos me los grababa un poco laggeados y no no me gustaba así que pues vean ven ahí hay oro oro ya vean esa es una señal esa es una señal así que no lo voy a picar porque va a ser pérdida de tiempo hay minerales como les dijo esta capa es es este donde se encuentran la mayoría de los minerales y este es como les decía no espero no me no me trole esta cosa y que encuentre yo el diamante si no cierro y cancel el canal pero bueno les decía yo que llevaba yo tres días tratando de grabar y no se podía y fue fue todo un desastre ahorita ayer estaba yo súper súper enojado porque no podía subir quería subir un especial de día del niño pero no lo pude subir así que aprovecho este vídeo para felicitarlos feliz día del niño si son de aquí de méxico celebramos el 30 de de abril creo que dice que en que mes vivo así que este celebran el día del niño y si son de otros países que también lo celebran feliz día del niño y si no pues unan sea la tradición y feliz día del niño para todos ven aquí hay más redstone y eso nos va a servir para un futuro después por favor ya llevo bastante tiempo y creo que voy a dejar aquí el gameplay porque no no encuentro por dios esto me está está haciendo un feo horrible así que pues vamos a encontrar rápido volveré a retomar como les digo si me dejan los comentarios que retome la serie del desolado la volveré a retomar si no empezaremos una nueva y pues ya sería a partir de la otra semana no así que pues no puedo no puede ser que no encuentre hoy por dios no puede ser creo que no creo que sea de rápido me hizo un fail así que pues ustedes se pueden acabar crean no se ponen a acabar hasta que encuentren puede ser de manera rápida como encontramos el oro de manera rápida o puede tardar como ahorita que me está tardando bastante bastante que está tardando me está haciendo un fail horrible y este dejen seguir pico y pico porque no no puede ser que no lo encuentre yo esto me está trolleando bastante en serio en serio a ver a ver a ver a ver vamos a seguir vamos a seguir tenemos que seguir este este tutorial aunque dure media hora van a ver que si encontramos diamante en esta capa no se crean no se crean tanto así que sigamos a los seis minutos y no encontramos nada olvídense a ver vamos más redstone tiene que ser una señal tiene que ser una señal por favor por favor vamos 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 a ver a ver si es esta capa la capa número 10 es esta vez tenemos que encontrar miren miren ahí está ahí está el diamante ya lo encontramos ya es 1 2 3 4 5 y 6 de diamantes vean vienen muy bien 6 de diamantes y como ven en esta capa y si me sigo picando pues voy a encontrar más así que pues chicos no se desesperen si no les sale la primera sigan y un saludote no olviden darle like y suscribirse